Cuéntame, cómo te ha ido en tu viajar Por ese mundo de amor Volverás Ni que algún día Nada tenía Y tú te fuiste de mí Háblame de lo que has encontrado En tu largo caminado Cuéntame, cómo te ha ido Si has conocido la felicidad Cuéntame, cómo te ha ido Si has conocido la felicidad Cómo estás Sin un amigo Te has convencido Que yo tenía razón Es igual Vente conmigo Aún sigue vivo Tu amor en mi corazón Háblame de lo que has encontrado En tu largo caminado Cuéntame, cómo te ha ido No has conocido la felicidad Cuéntame, cómo te ha ido No has conocido la felicidad Te soñaba Te soñaba Te soñaba Te soñaba Y hacerte Te adobré Y una voz Y una voz Y repetía Volverás Volverás En un nuevo día Volverás En un nuevo día Volverás Volverás Cuéntame, cómo te ha ido No has conocido la felicidad Cuéntame, cómo te ha ido No has conocido la felicidad Cuéntame, cómo te ha ido No has conocido la felicidad Cuéntame, cómo te ha ido ¿Cómo te ha ido?